Hola mi gente, hoy te traigo un video para principiantes que quieran tocar guitarra. Este es un video donde le voy a dar los conocimientos básicos de lo que es la música y la guitarra para gente que no tiene mucho conocimiento musical y quieren tocar y quieren saber algo. Así que si quieres aprender algo sobre este instrumento, quédate viendo. Bueno, lo primero que tenemos que saber son las partes de la guitarra. El cuerpo es todo. Esta es la cabeza, el cuello. Hay gente que le dicen el brazo también en los países latinos. Las clavijas que son las que nos permiten afinar la cuerda, tensar la cuerda. La cejilla, los trastes que son los que nos dan las notas. Las cuerdas. Andando por aquí, vámonos con los lados. Estos son los lados. La espalda o la parte de atrás. El tope. Este se le llama el tope, aunque no está así, pero es como si estuviera así. Aquí tenemos el puente. Este se llama la saddle en inglés, no sé, el huesito, lo decimos en español. Y tenemos también en esta guitarra un gancho para la correa, para tocarla de pie. Esta también tiene eléctrico. Tiene un pickup adentro, un micrófono donde recoge el sonido y se puede amplificar más limpiamente sin tener un micrófono al frente. Así es que, básicamente, esas son todas las partes más importantes que ustedes van a tener que saber para comunicarse con los demás músicos y con los demás luthieres. Y, por ejemplo, si necesitan alguna reparación. Esta es otro tipo de guitarra, guitarra eléctrica. La que les enseñé se le llama guitarra de nilón o guitarra acústica o guitarra española, guitarra clásica. Esta se llama guitarra eléctrica. Suena, pero suena muy bajito. Esta es otra guitarra, pero es una guitarra bajo. Tiene la escuelta más gruesa y suena una octava más abajo. Como si fuera en el piano, la otra suena aquí y esta suena acá. Bueno, ya que sabemos las partes de la guitarra y cómo se llaman mayormente, hay que explicar cómo se agarra la guitarra. Debe estar en una manera lo más cómoda posible. La clásica se puede agarrar así. Por eso a mí me gusta la correa esta, porque la correa no permite que se vaya la guitarra de su sitio. Ves, aquí estoy. Y estoy más o menos siempre en la misma posición, aunque me siente. Ahora, si no tienen correa, pues hay diferentes métodos de aguantar la guitarra. Uno con el pie hacia arriba, con la rodilla acá arriba, con un banquito que se pone en el piso. Y entonces la apoyan en esta pierna. Hay otros que se cruzan la pierna y la tocan. Hay muchas maneras de aguantar la guitarra. Lo importante es que estén relajados. Yo le puse la correa porque para mí es lo mejor. Yo toco de pie, toco sentado y así me puedo sentar. Y la guitarra está en el mismo sitio. Bastante altita, debajo de mi hombro aquí. O sea, para poder tener todo... Todas las notas ahí. Entonces, bueno, para poder tocar cualquier pieza, cualquier canción popular, que es lo que estamos dando en este video, más o menos cómo empezar a tocar, cómo... Ustedes van a necesitar saber un poquito de armonía. Lo que se llama el uno, el dos, el cinco. Quiere decir, en una escala, el grado de ese acorde. O sea, los acordes son tres notas a la vez. O cuatro, o cinco, lo que sea. Pero básicamente los acordes básicos son tres triadas. Se llaman triadas. Y son do, fa, sol. Ese se llama uno, cuatro y cinco. Porque uno es aquí. Dos. Esas son las mismas notas, pero... O sea, la misma escala, pero el segundo grado de esa escala. El tres, mi. El cuatro es fa. El cinco es sol. El seis es la menor. Este es disminuido. El siete. Y el uno. Que llegamos otra vez al octavo. Eso está un poquito complicado para los principiantes. No lo quiero que se me frustren. Ok. Así que por ahora vamos a aprendernos el uno. Esta posición. El cuatro. Cuando pongan este dedo aquí. Se llama una cejilla también porque estás moviendo esta cejilla para acá. No aprieten todas las cuerdas porque solamente la que necesitan es esta. Esta. Y esas dos. En realidad estas tres. Ya las estamos apretando. Presionando con estas. Hay muchas maneras de afinar la guitarra, pero... Una forma es afinando, por ejemplo. Todas las cuerdas tienen que estar más o menos cerca de donde está la afinación. Agarramos, por ejemplo, el sol. Y lo afinamos bien. Con un tuner o con una... Con un piano. Después vamos a airar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El séptimo traste, arribita, se llama un armónico. A la mano le tocan ahí. Bien suavecito. Sin apretar. Sin hacer esto. Solamente tocado. Ese armónico debe ser igual que el del... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El cinco de la cuerda. Que le sigue hacia abajo. Y así el pueden... Afinar rápidamente. Si no tienen afinador, por lo menos. A la mano. Pueden chequear ese... Que esté toda la cuerda más o menos. Cuando usted oye que no oigan... Un... Que no se oiga una vibración. Si está... Yo la voy a desafinar para que oigan lo que es la desafinación. Por ejemplo esta está bajita. Ve como hace... Quiere decir que... Si le dan para abajo... No, es para allá no es. Entonces es al revés. Es para arriba. Y ahí... Está bastante afinada. Y eso también. Cuatro, cinco y uno. Cuatro, cinco y uno. Y se le llama abajo hacia acá... Por la música. Porque cuando tú tocas... Cuando transponemos estas notas a un papel... Esta está más abajo que... Que esa... Y esa está más arriba todavía. O sea que... Es como si estuviéramos viendo la guitarra... Así... Esto es abajo y esto es arriba. Bueno... Entonces la... En cada... Tonalidad... Lo que se llama una tonalidad... Es una familia de acordes. Que iba a ser como decir... Do mayor. El menor. Básicamente... Muchas canciones... Populares... Están basadas en ese... Uno... Cuatro... Y cinco. En México le dicen... Primera... Segunda... Y tercera... Entonces lo que vamos a hacer es... Para los principiantes... Miren... Van a tener que aprenderse las notas... Todas... Todas las notas... Pero... Mientras tanto pueden ir... Mirando... Y... Se aprenden por lo menos las... Del bajo de la guitarra... Que es el... Que son las cuerdas ya... El Mi... Mi... La... Re... Sol... Si... Mi... Esa tiene que sabérsela... Y... La... Si... Do... Recuérdense que es... Do, Re, Mi, Fa, Sol... La... Ti... O Si... Do... ¿Verdad? Pues van... A buscar... En ese... En esa tonalidad... Lo que es el cuatro... One, two, three, four... ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Entonces... Ese acorde... Que es mayor también... En la escala de do mayor... Y el cinco... Y el uno... Muchas canciones las pueden tocar con esos tres acordes... Ahora... ¿Qué pasa? Si está cantando... Un hombre o una mujer... Pues... Tienen que cambiar el tono... Entonces... Ya hay... Tienen que saberse... Otras... Escalas... Eh... Por ejemplo... Como... Mi... Esta... Esta posición... Y... Me... Mi mayor... En este caso... Te va a hacer el uno... Te va a hacer el cuatro... Así... O así... Si pueden... yo aprieto dos con esta y una con esta porque los dedos no me caben yo tengo un poquito de dedo un poquito anchos pero es así básicamente o así y ahora el 5 tendrían que hacer este y el acorde que va a ir a poder de un acorde de séptima dominante bueno pero eso sería para otro vídeo porque tendría que enseñarles lo que se llama dominante lo que se llama tónica lo que se llama hay muchas cosas en la música que hay que aprender un poco pero para principiantes solamente bien piensen que el 1 4 y 5 el 5 siempre va a ser dominante que es con un acorde con la séptima menor o la séptima la tercera mayor este va a ser el 5 en mi va a ser 1 4 y 5 tienen que aprenderse todas las escalas todas las escalas los tonos básicos que tienen que aprenderse son esos los tonos básicos que tienen que aprenderse con el 1 4 y 5 por ejemplo si ya sabes el 2 ponte con la luz apagada como decía mi hermana y tócalo después que te aprendas el do y el mi y el la tiene que seguir por ahí aprenderte todos los tonos pero básicamente primero como estamos en principiantes los tonos que sean no bemol bemol quiere decir medio tono abajo medio traste y sostenido es medio tono arriba en